Esta prueba, 1200 metros, partida en el clásico Jinete Zulianos, en homenaje al señor Carlos Castillo. Rápidamente, Woman por la parte central de la pista viene al primer puesto, le persigue Waka Waka y ambas vienen a luchar. Desplaza Waka Waka y toma el primer puesto. La yegua Woman corre en el segundo, Negra Estelar en el tercero. En el cuarto corre la yegua Chiquimontón, dominando la competencia, el ejemplar a Waka Waka, Waka Waka, adelante en el segundo, Woman, Negra Estelar en el tercero, Campaditas en el cuarto. Y Chiquimontón queda muy lejos en el último lugar. La lucha es por el primer puesto entre la yegua Waka Waka y Woman en 23.2, los primeros 400 metros. La yegua Waka Waka por fuera y Woman por dentro cuando gira en la última curva. Entra en la recta final, Woman tiende a dominar aunque insiste Waka Waka por el centro de la pista, dominando la competencia, el ejemplar a Woman. Insiste Waka Waka por fuera, Woman por la parte central, Waka Waka por fuera, dominando la yegua Waka Waka. Insiste Waka Waka, dominando nuevamente, Woman por dentro, la yegua Waka Waka, insiste por fuera, vienen para un gran final, dominó la yegua Waka Waka. Sobra Woman luego de la estelada, el ejemplar a Campaditas, Chiquimontón arriba en el último lugar. ¡Suscríbete al canal!